Hola a todos, esta es la señora Bubbly V. Bienvenido a Morado es un Color. Morado es un color, un color, un color. Morado es un color, M-O-L-A-T-O. Mi madre tiene un sombrero morado, un sombrero morado, un sombrero morado. Mi madre tiene un sombrero morado, que le gusta llevar. Morado es un color, un color, un color. Morado es un color, M-O-L-A-T-O. Mi madre tiene un coche morado, un coche morado, un coche morado. Mi madre tiene un coche morado, que le gusta conducir. Morado es un color, un color, un color. Morado es un color. Morado es un color, M-O-L-A-T-O. Morado es un color, un color. Morado es un color, M-O-L-A-T-O. 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 Morado es un color, prueban de nuevo y hasta la próxima. Adiós.